¡Suscríbete al canal! ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? Espero que muy bien. Hoy tenemos otra visita de España. No son miembros de mi familia, pero se trata de una persona muy importante para el canal y su pareja. Porque este chico, que se llama Will, es quien lleva nuestras cuentas de Instagram y TikTok. Es uno de los primeros seguidores del canal, me lleva aguantando muchísimo tiempo. Así que nada, hemos venido a la estación del sur de Changsha para darles la bienvenida. La verdad es que han tenido un poco de mala suerte, entre comillas, porque hace unos días se anunció que los españoles ya no vamos a necesitar un visado para pasar hasta 15 días en el país. Ellos han tenido que comer todos los trámites que exigían antes, pero también es verdad que vienen para más tiempo. Ya sé que es un poco pronto para andarse con exigencias, pero a los señores a cargo de esas cuestiones, por favor, plantéense alargar esa estancia de 15 días libres de visado hasta 30. Es que con dos semanas no da tiempo a ver un país tan grande. Will dice que el tren viene con 7 minutos de atraso y bromea con que se va a quejar. Estas estaciones son enormes, la última vez cuando vino mi hermano nos costó encontrarnos. No se han dado cuenta de que estamos detrás. A ver, ¿Quién es el que ha puesto la queja? ¿Qué pasa hoy? ¿Nos perdemos algo o no es suficiente? Pero con lo que habéis visto y eso ya tienes una... no, una impresión de lo que es. ¿Qué pasa? Tenías que sacar un poco el morro para ver si venía un cocho. Un cocho, un coche. Un coche, perdón, un cocho. Hoy es lunes y ya veis que ambiente hay en el centro. Vamos a empezar con lo fundamental, probar el tofu apestoso. No es obligatorio, pero es que es la especialidad más famosa de aquí. Sí, está bueno, está bueno. Me pica mucho, pero está bueno. Está bien. Lo de llevarles a comer tofu apestoso puede sonar como una broma pesada, pero no lo es, de verdad. Está mucho más rico de lo que da a entender el nombre. Yo tengo alergias desde que era adolescente, aunque nunca me las he mirado bien. Y ayer, quizás por los nervios del encuentro, me entraron unos ataques terribles. A mí me alegra mucho que me visiten, pero a veces es complicado porque quiero estar con ellos y a la vez tengo que grabar. Alguna vez coincide con mi día más o menos libre, que es el lunes. Ya sabéis que a mí de por sí me cuesta hablar frente a la cámara, soy un youtuber bastante lamentable. Y dije, mira, vamos a dejarlo para mañana porque si no lo vamos a poder disfrutar de la compañía de Willy y Merichel. Nos hemos dado cuenta que bebé tiene mucho interés o curiosidad por la gente de España. Está muy contenta y quiere salir con ellos. Claro, le hemos dicho que la tía Merichel y el tío Wilson de España y además son mucho más agradables de ver que su papá. Luego daremos una vuelta con Pachi y la madre de Lele y por la tarde al centro a estar tranquilamente. Changsha me ha sorprendido. Las calles son muy bonitas, mucho carpear, muy luminosas. ¿Y la comida? La comida. O sea, viniendo de España, que se come tan bien, aquí el contraste es un poco duro. Pero siempre hay alguna cosa u otra que te mola. Sí, hay que probar, hay que probar. Eres un mentiroso, te gusta todo. Me gusta todo, pero no soy de picante. ¿El picante? No, para mí no. Está claro que Will es más joven que yo, pero ¿cuánto más? ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Y cuándo viniste por primera vez a China? Por primera vez en 2018. ¿Por motivo de...? Vine por un viaje de negocios de mi padre. Era como, vamos a China. Y yo, guay. Y vinimos para aquí en 2018 y visitamos Pekín y Shanghái. Y veníamos con uno, bueno, al menos yo, con algo de prejuicio normal. No sabía que me iba a encontrar ni me llamaba la atención China. Y sorprendentemente, para nosotros, fue un viaje espectacular. Y bueno, he vuelto ya tres veces. Es mucho para, o sea, solo desde 2018 y quitando los años de pandemia, has venido siempre que has tenido opción, prácticamente. Y una de esas veces, vine dos meses. Así que... ¡Ya tienes experiencia! Un poquito. Igual deberías abrir un canal de YouTube y hacerme la competencia ya, ¿o qué? Ya te lo dejo para ti. Estás a punto ya, ¿eh? Ya te lo dejo para ti. Para eso ha venido. Al contrario que muchos de los que nos veis, Will ya conocía a China antes de ver nuestro canal, ¿no? Sí. ¿Cómo te topaste con semejantes propósitos? Yo estaba en el coche con... Bueno, con unos colegas que tengo de Jiangsu. Y yo buscaba un canal en español de China. Y no encontraba ninguno. Hasta que me topé con el tuyo. Y desde ahí empecé a mirar tus vídeos. Creo que tenías unos 30 o unos 40 mil suscriptores. Y desde ahí hasta aquí a tu lado. Es que entonces igual tampoco había tantos creadores aquí. O lo sabía de otros idiomas. Pero igual en español quizás no éramos tantos. No, yo conocía a Chai Omanik. Que es un creador inglés. Sí, que habla muy bien chino. Y también me topé con el gato chino. Sí, Javier. Sí. Y no había muchos más. No, no había muchos más. Y poco más. Yo soy bastante patán como emprendedor. Pero Will lleva un tiempo comentándome que quizás no sería mala idea ofrecer viajes para que vengáis a visitarnos a China. Pues viendo los comentarios de tus vídeos y viendo los comentarios en las redes sociales. Pues me doy cuenta que mucha gente se animaría a venir a China. Pero el problema que tienes son las barreras que te puede ocasionar venir al país. Como el idioma, los trámites y los prejuicios que puedas tener. Y nosotros, nuestro objetivo sería facilitar todo eso. Y a través de los vídeos de Javi tenéis ya una muestra clara de cómo puede ser viajar por el país, de lo que podéis ver. Yo creo que esta idea ya la comentamos en otros vídeos cuando estábamos viajando por el centro sur. No sabemos si lo llegaremos a poner en marcha, pero os lo queremos proponer para ver qué os parece. Ahora que hemos empezado a hacer directos, incluso se podría combinar. Hacemos parte de la ruta o una visita juntos y participáis en la creación de contenido. Eso sí os apetece, claro. No es obligatorio, solo una opción. Meritxie, es la primera vez que estás aquí. ¿Qué te parece China? Las luces, las calles, los restaurantes, todo increíble. La verdad, la gente también muy simpática. De Javi, Javi también, hombre. ¿Pero te gusta la comida? Porque la comida es muy diferente. A ver, es la primera vez que comía comida china, porque en España no la había probado nunca. Y tengo que decir que está bueno. Lo que me pediste tú estaba muy bueno, muy rico. ¿Qué era? Que se me ha olvidado. La primera cena, el restaurante de barbacoa, el pan tostada, barbacoa de maíz y ternera. Sí, la ternera, la ternera está increíble. La muralla china, espectacular, la verdad. Cansada, cansada. Sí, no, no, a ver, cancha mucho, pero está muy bueno, se tiene que ir a ver. ¿Era como te lo esperabas? ¿O como te lo había vendido Will? Es que yo tenía las expectativas muy altas, o sea, y las cumplió. ¿Sí? Sí. Sí, 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 porque pasa, pasa. Como no solemos tener muchas visitas de este tipo, cuando ocurren me siento un poco alterado. Hablo más de lo normal, quizás demasiado, y luego me entra un poco el miedo de haber sido un pesado. Es como cuando tienes muchas ansias de que ocurra algo, y cuando llega el momento lo acabas chafando. Supongo que es lo que pasa cuando llevas tanto tiempo sin apenas hablar con gente de tu país. Pero para mí es muy positivo, me sienta muy bien. Will tiene bastante interés en la creación de contenido, nos ha ayudado mucho en plataformas, pues eso, como TikTok e Instagram. Y le quería preguntar qué le ha parecido verme en acción, aunque bueno, ya sabéis que Javier hace mucha acción así no tiene. ¿Te ha sorprendido algo, Will? Sí. ¿O era como te lo esperabas? No, me ha sorprendido para peor. Es la peor experiencia que he visto de un YouTuber. Lo más aburrido que hay, por favor, vamos ya. He visto bastantes. Vamos a casa ya, ¿no? Yo solo he visto ahora la parte de mientras vas andando, vas hablando, cuentas cosas. Y creo que el trabajo duro es cuando llegas a casa, tienes que editar, cortarlo todo, pensar que el vídeo quede bien. O sea, ¿esto te ha parecido fácil? Lo haces ver fácil ahora. Ah, vaya. A lo mejor no. Pues a mí me resulta bastante tortuoso, la verdad. Sí, pero veo que haces pocas tomas. Tenía miedo de que te pareciese un tostonazo. No, para nada. Con mi hermano no me pasaba tanto, porque quieras que no tenemos más confianza, pero con Will y Merichel me ha dado un poco de cosa ponerme a hacer vídeos. Pensaba, les va a parecer súper aburrido, se van a decepcionar. Pero yo creo que a estas alturas mucha gente ya entiende la dificultad que hay detrás de esto. Si lo pruebas enseguida te das cuenta de que no es sólo hablar por hablar y ya está. Creo que a lo mejor deberíamos hacer más contenido con participaciones o invitados de este tipo. Bueno, el último día en Shamsa, ¿te ha dejado buen sabor de boca? Con el plato que he cocinado, buen sabor de boca es poco, Javi. Pero bueno, creo que sí, ¿eh? El momento de la despedida. Sí, yo te estaba un poco nervioso porque, claro, era todo online siempre. Me han sido dos años, o tres o cuatro, ya ni me acuerdo, hablando sólo por el móvil. Ya es rollo, y si no hay química, o cuesta la relación, no sabemos cómo son, pero... Son unos bordes... No, son muy buena gente, pero exagerado. No, 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 y no es para quedar bien, muy hospitalarios y... Así que si queréis venir a China, venís aquí a ver a Javi y a Lele y ya está. Eso es todo por hoy, si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros, o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos en mis clases de mandarín. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego!